Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Turembik. Hoy nuestro invitado es Sami Benmayor. Sami, bienvenido. Bueno, Sami es nuestro artista de la biblioteca donde tenemos este magnífico cuadro que se llama, Sami? El sistema digestivo de la vaca. Y para los que visitaron Turembik, este cuadro lo pueden ver todos porque está en la biblioteca y para los que no, bueno, pueden venir a la biblioteca ya que está en uno de los espacios comunes. Y bueno, vamos a conocer un poco más acerca del artista que creó esta maravilla. Entonces Sami, contanos un poco de que si querés empezamos por el cuadro. Las vacas han sido un tema recurrente en mi pintura por absurdas. Siempre me ha parecido un ser muy, muy cómico y porque tiene esa cosa tan pasiva que uno que hace es comer y estar ahí. Y además tiene la cosa que nutre, alimenta. El sistema digestivo lo he contado muchas veces. Viene de que cuando éramos niños en el colegio nos enseñaban el sistema digestivo que se decía panza, bonete, librillo y cuajo. Me parecía tan ridículo aprender eso, tan inútil aprender eso, que siempre me quedé pegado con esa cuestión. ¿Por qué no me enseñan eso? Pinté eso muchas veces en mi vida. Me encantaba pintar toda esta parte de los intestinos, el bonete, el tracto final, la boca, qué sé yo. Y de repente, bueno, empecé a pensar que eso tenía que ser un símbolo de algo. Y caché que, bueno, que era un símbolo de transformación, que era un símbolo de crecimiento, que tenía que ver con que uno agarraba las cosas buenas de la vida, se nutría de ellas, pero las que no servían las botaba. Perfecto. Entonces, lo que sirve, nutre y alimenta, lo que no sirve, se bota. Perfecto. En el sentido de crecer como persona, en el sentido de las relaciones humanas, en todo ese sentido, no en un sentido más bien espiritual. Claro. Y bueno, y siempre el humor es una cuestión que está siempre presente en mi pintura, principalmente porque no puedo ser serio, porque soy torpe. Y si fuera no hubiese sido tan torpe, a lo mejor hubiese sido pintor realista, serio, qué sé yo. Pero no, me dio esta situación de que soy torpe. Y entonces, todo lo que hago me queda cómico, en general. Bien. Que haga cualquier cosa. O sea, yo lo encuentro cómico, a lo mejor. Pero eso, de ahí viene el origen de las vacas. Y como te digo, hay muchas. Esta es una gran vaca, una grande, porque hay pequeñas países. Y también empezó esta cuestión con un poeta que me dijo que hagamos un proyecto juntos que se llama Arias Verdes. ¿Arias Verdes? Arias Verdes. El poeta se llama Raúl Zurita. Ok. Y Raúl me dijo, ¿por qué no hacemos unas ilustraciones para este poema y a ver si lo podemos, si alguien financia hacer este libro? Bueno, nadie lo financió nunca. No se hizo. Pero yo ahí hice montones de vacas. ¿Pero lo tiene en el libro? No, si no se hizo nunca. Tengo los dibujos, algunos se perdieron, otros se fueron, otros se lo llevaron, no sé. Pero esto fue hace muchos años. Era en la época en que uno tenía que rogarle a las personas que pusieran un cuadro de uno en su casa. Claro. Entonces, uno iba a las editoriales, uno iba a los sponsors, a los auspiciadores. Y decía, oye, tenemos este proyecto. No, no me interesa. Ah, es fantástico. Entonces, bueno, fue un proyecto muy lindo porque Arias Verdes es un poema medio matemático, te diría yo, donde vacas se pierden en espacios no euclidianos. Es una cosa que yo decía, ¿qué es eso? Era una cosa muy... todo el rato se estaba cambiando la perspectiva de la imagen. Y bueno, yo ahí quedé muy rayado con eso. Y bueno, como te digo, es uno de los temas recurrentes de la pintura. Y ahora, bueno, hace muchos años que yo soy más abstracto, de repente las figuras vuelven y cuando vuelven figuras siempre aparece ella. Siempre aparece ella. Siempre la vaca. Sí, la vaca. Presente. La madre, no sé quién será. Y Samy, vos también pintás, tuviste un ciclo que pintabas con respecto a la música. Bueno, eso claro, eso fue... yo tuve una beca en Estados Unidos hace muchos años del Departamento de Educación de Estados Unidos y me tocó un guía. El guía, mi traductor, que teníamos que viajar por todo Estados Unidos haciendo citas con gente, etc. Mi traductor era... yo me di cuenta, como él hablaba, que él era un músico. Ah. Porque él hablaba todo así. Entonces le dije, oye, perdona, ¿pero tú eres músico? Sí. Me dijo, ¿cómo te diste cuenta? Bueno, porque estás como dirigiendo la orquesta. Hablaba en pentagrama. Solfeando. Todo el rato estás dirigiendo la orquesta. Entonces le dije, sí, soy músico, pero trabajo de traductor para el Departamento de Estado. Me dejó y no ha podido desarrollar mi carrera. Bueno, nos hicimos súper amigos. Nos tocó viajar por todo Estados Unidos. Nos hicimos súper amigos. Le dije, vente a Chile. En Chile podemos hacer cosas. Te apuesto que hacemos cosas en los años 90. Hicimos los primeros videoclips de música clásica. Qué loca. Los primeros videoclips de música clásica. Nadie había hecho videoclips de música clásica, yo creo. No sé, eran dibujos. Eran dibujos súper primitivos. Y él cantaba Schubert. Así que hablaba alemán perfecto. Bueno, castellano perfecto. Inglés, francés. Todos los idiomas. Entonces ahí empieza la relación con la música. Bueno, siempre me ha gustado en realidad la música. Ah, pero hay otra historia. Que es más antigua de la música. Que la música es tan fundamental. Porque fue así como ahora enloquecido viendo la obra de Marcela Correa. La viña. La bovea. Tengo que decir que estoy chiflado. O sea, chiflado. Porque a mí el arte me pasa eso. Cuando el arte es bueno. Cuando hay cosas extraordinarias. Uno como que se sobreexcita. Como que. Dios mío. Como alguien puede hacer una cosa tan fantástica. Tan maravillosa. Tanta generosidad. Porque eso es un regalo a las personas. Entonces. La primera experiencia de este tipo. Debo haber tenido unos ocho años. Y la profesora Minerva Trujillo. Estas cosas yo las he contado muchas veces. Pero acá en otra entrevista las voy a contar de nuevo. Por favor. La profesora Minerva Trujillo. Que se llamaba Minerva. O sea, nadie puede ser profesora en música y llamarse Minerva. ¿No? Que es la diosa de la música. Minerva. Minerva. Dice. Vamos a poner una música de Stravinsky. Que se llama Petrushka. Ustedes van a pintar lo que sientan. Mmm. Y ahí empezó todo. Este. No solo pinté lo que sentí. Sino que me salí de mis casillas. Bailé arriba de los tableros. O sea, me volví el ojo. O sea, ya me di cuenta que no era normal. O sea, normal no era. Y me dio mucha vergüenza. Me acuerdo de haberme dado mucha vergüenza. Y después en la vida he recobrado ese minuto como un minuto fundamental. Entonces ahí empieza la música. Después me encontré con este amigo. Hicimos este programa. Que absolutamente es maravilloso. Y que lo pasamos muy bien. Y bueno. Y entonces hice muchas acuarelas que tienen que ver con la música. O sea, a mí mira. A mí lo que más me interesa. De todo lo que me interesa. Que me interesa mucho el mundo del arte. O sea, obviamente. El tema de la educación. El tema de la educación. El hacer participar a las personas. De lo que significa la experiencia artística. Es mi pasión. O sea, yo siento que cuando uno tiene una experiencia artística. Te puede cambiar la vida. Cuando uno ve una película extraordinaria. Cuando lee un libro extraordinario. Cuando lee una pintura extraordinaria. Son momentos para las personas que pueden cambiar vida. Que pueden cambiar vida. Te mueve. Te mueve. Te hace sentido. Se comunica. Como decía tu compatriota Borges. Decía. El arte es la comunicación de un espíritu humano con otro espíritu humano. Y eso trasciende los tiempos. Sí. O sea, tú te puedes comunicar con una persona que está muerta hace mil años. A través del arte. A través del arte. Tú puedes sentir lo que esa persona sintió. Puedes ver el mundo como esa persona lo vio. Entonces esa cuestión es algo muy eterno. Muy sagrado. Bueno, ahí eso es más o menos lo que yo pienso de la cosa. ¿Y como artista sentís como una responsabilidad con esto que vos pensás del legado? No. De comunicarte con otros. No. Mira, yo creo que uno hace lo que puede. No siento responsabilidad ninguna. Siento que uno hace lo que puede hacer. Y dentro de las posibilidades que uno tiene. Y ojalá que haga algo bueno. No creo que demasiado. Pero ojalá que haga algo más o menos. Y al final ya no importa. Porque como estoy viejo me atorno. Entonces se hizo lo que se hizo. Eso sería todo. Hasta luego. El show debe continuar que lo sigan los otros. Pero has sido un artista muy prolífero. Sí, sí. Yo trabajo mucho en muchas cosas. O sea, a mí me gustan todas las cosas. Todas las técnicas. Todas las maneras. Me gusta el diseño. Me gustan los grabados. Me gusta hacer grabados. Todas las cosas de la impresión gráfica. Sí. De ir a los talleres de grabados. Trabajar en Agua Fuerte. En esto, en lo otro. En serigrafía. Me gustan los diseños de libros. Hemos hecho muchos libros también. En fin. La hemos revuelto para el campo. O sea, le digo. Yo me siento. Sobre todo en nuestro país que ha sido difícil siempre. En el tema del arte. Me siento como que he tocado un bombo toda mi vida. Y he llamado a la gente. He llamado a la gente. Me acuerdo que Nemesion Túnez. Que era un gran artista chileno. Que también tuvo. Bueno, él sí que tuvo esa pasión por educar. Y tuvo un programa de televisión, etc. Y salía al museo. Era director del Museo Bellas Arte. Y decía. Vengan. Vengan al museo. Estoy en el Museo Bellas Arte. Vengan. Vengan todos al Museo Bellas Arte a ver las exposiciones. Vengan a ver a José Venturelli. Entren. Vengan. No tengan miedo. Era. Él también quería eso. Porque se sabe que es la cosa importante. Por ejemplo, hay una persona que yo admiro mucho. Bueno, es una pareja de artistas que yo admiro mucho. Él se llama Eduardo Vilche. Y ella Alicia Vega. Y Alicia Vega. Es cineasta. O sea. O estudiosa del cine. Y hizo una película con alguien. No me acuerdo el nombre en este momento. Que se llama. 100 niños esperando un tren. Ah. Ese trabajo. Que fue en los años 70. Se hizo el experimento de enseñarles cine a los niños en una población. De mostrarles cómo la imagen. Si uno pone una imagen acá y otra acá. Este se ríe. Y este está serio. Y hace así. Vas a ver que hay serio y risa. Y ese es el inicio del movimiento de la imagen. Claro. Entonces les va enseñando todo, todo, todo. Hasta que al final. Van al centro. A ver una película que esos niños nunca. Ni siquiera conocían el centro. Entonces. Es emocionante eso. Porque seguramente esos niños. Eh. Quedaron en otra con esa experiencia. Ok. Lo mismo pasó cuando hicimos Ponte Tú. Cuando hicimos el programa. Nada que ver. Pero una experiencia emocionante. Que fue cuando hicimos el programa. Muchas de las cosas musicales se hizo con la orquesta juvenil. De esa época. Mmm. Y cuando en Nueva York. Eh. Presenta en este programa. A las finales. Que fue nominado al Emmy. Que fue nominado al Emmy. En el programa cultural. Y si. Estaba todo muy lindo. Muy precioso. Pero cuando aparecen los niños. De la. De la. Como se llama. De la. De la orquesta juvenil. Mira la emoción fue tremenda. Porque eran niños de todo Chile. Eran niños que venían de San Vicente. De aquí. De allá. De todas partes. Y verlos ahí. En una pantalla gigante. Tocando Beto. Fue una toda rajada. Fue maravilloso. Ese tipo de cosas son. Sí. Las que me mueven. Las que me motivan. Las que me emocionan. Increíble. Sí. Sammy. ¿Crees que hubo una evolución. Con respecto a como Chile. La apreciación de Chile por el arte. Sí. Ya pienso que sí. Bueno. Ha ido evolucionando. Como todas las cosas en este mundo. Pero. Todavía falta muchísimo. Todavía falta muchísimo. O sea. Lo. Lo. Lo que ha sucedido. Es que cada vez. Más gente. Más gente se interesa por el arte. Han habido. Programas fantásticos. Como el Fondart. Por ejemplo. Donde se ha ayudado a miles de artistas. Durante todos estos últimos años. Treinta años. Creo que fue. Tiene el Fondarto. 28. Donde millones de artistas. Han recibido apoyo. No millones. Han recibido apoyo. Para hacer arte. Han habido nuevos museos. Han habido nuevas galerías. O sea. En estos años. Realmente se desarrolló muchísimo. El mundo del arte. O sea. Se hicieron museos. Como el Palacio de Centro Cultural de la Moneda. Por ejemplo. Que es extraordinario. Sí. Que han habido exposiciones de nivel mundial. Hasta World Hall. Sí. Ahora está Paul Klee. Que se yo. No. Realmente de nivel mundial. Y. Como te digo. Muchas galerías. Hay galerías que son también. De gran nivel. Que muestran trabajo extraordinario. O sea. Hay un ambiente que ha ido mejorando. Cada vez más. Y. A pesar de que. Hemos vivido años difíciles. En el sentido que. Solamente. Del punto de vista. Patrimonial. El centro de la ciudad. Está totalmente destruida. Etcétera. Y eso. Eso es un dolor. Bastante grande. Pero yo tengo esperanza. Que la cosa se recuperará. Y. Y. El arte siempre. Es que. El amor vence. Siempre. No. El arte. Va. Va. A superar todo. Pero. No sé. Pero. Igual hemos avanzado. Y. ¿Cómo es tu desarrollo actual como artista? Porque estás. Mire. Mi desarrollo actual. es como que yo digo. Ya. Está bueno. Pero en realidad estoy súper entusiasmado. Hice una serie de papeles rajados así. Un. grand. Papele de dos metros. de tres metros, donde rajo papeles, junto papeles, una cosa muy urgente, como que tengo una necesidad, como que siento que ya, que queda poco, que hay que apurarse, porque queda poco, entonces siento eso, siento que ya viene, puede venir la VG en cualquier momento y que todavía tenemos mucha fuerza para hacer muchas cosas y hay que hacerlas ya, entonces no tengo interés ni exponer, ni hacer cosas, no tengo energía para eso, pero sí para la cosa creativa, y la cosa creativa está cada día más viva, y la cosa creativa está, bueno, la fotografía muchísimo, la fotografía he rompido de forma potentísima en mi trabajo y es una cosa fantástica, o sea, yo cuando empecé, yo me puse a estudiar fotografía y a estudiar los grandes fotógrafos, y en general es gente que observa la realidad de una manera como quisiera aprenderla y como que en general son muy cariñosos los fotógrafos buenos, ven al ser humano como algo, como un igual, no como un objeto estudo, sino como un igual y tratan de captar la humanidad, lo que significa cuando tú aislas a una persona y la saca y tú ves, esto es un ser humano, es un, con todo ese mundo, porque un ser humano es un mundo, ¿no? todos los fotógrafos se fijan en eso de esa manera, bueno, me raya la fotografía, o sea, empiezo a tomar clases, me compré una cámara, después me compré otra, después me la robaron, me compré otra y así, y ahora yo duermo con mi cámara al lado, duermo en la almohada hasta la cámara. Y ahora sacaste hartas fotos. Sí, ahora saqué hartas fotos aquí en este lugar impresionante, tengo que decir que estoy muy impresionado, que bueno, que todo el lugar es increíble, pero que la plaza de Marcela Correa de Ches, de nivel mundial, que podría ser comparada, no sé, con la plaza de Venecia, no sé, podría ser una cosa de las pirámides de Egipto y eso, no sé, es como algo, una del Taj Mahal eso, no sé, son cosas que uno puede ir a ver, que uno puede hacer un viaje para ir a ver eso, y no se va a desilusionar, es realmente extraordinario. Bueno, Sammy, gracias por venir, un placer tenerte con nosotros y un honor tenerte hablando de tu obra, y para aquellos que quieran venir a disfrutarla junto a una copa de vino, los invitamos a venir a Vic.